¡Esta es vuestra! Si acaso tú no ves más allá de tu nariz No te sonas por reír Y si no puedes hablar Sin tener que en tu voz Contelezando el corazón Amigo Sánchez, escúchame No todo tiene con tu que Un camino a los pies Hay un montón por descubrir Que una vida que arrancar De brazos delgué a un final A ver que siento Y voy a recortar Que el sueño es la realidad Pero donde sueñas Si tiene el viento Es mucho para ti Si me escucha y habla Un mundo para eso es corazón Siento que la lluvia Besa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma Mente pernal Toca de tu vela Yo siempre vivo el único actor Si acaso tu opinión Cabe en un sí o no Y no saber necesitar Tú puedes destruir Pero no lo ve el amor No te destruirás No todo es blanco y negro es gris Toda vez en el mar Y tú pues hoy aprende a distinguir La luna puede calentar Y el sol No te sacudar Los árboles mueren de pie Agudios de un manantial Al ver tus aguas Ir al mar Pero donde sueñas Si tiene el viento Es mucho para ti Si me escucha y habla Un mundo para eso es corazón Siento que la lluvia Besa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma Mente pernal Toca de tu vida Busa el saludo El único actor El único actor No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no